Adiós, mi dulce madre Amada madre mía, amada madre mía La suerte abre un abismo entre nosotros dos Entre nosotros dos, madre mía Adiós, edén bendito De perfumadas flores Marrechitas esperanzas Fantástica ilusión No llores, madre mía Aborde mis amores No quiera que tú vayas Y da mi corazón Enfermo está mi cuerpo Y me alba en su agonía Y me alba en su agonía Te da el último beso Y el postrime adiós Y el postrime adiós, madre mía Adiós, edén bendito De perfumadas flores Marrechitas esperanzas Fantástica ilusión No llores, madre mía Amor de mis amores No quiera que tú vayas Irá mi corazón Un corazón Altyazón Arque Lle 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 V